Primeras declaraciones sobre el estado de salud de Kiko Rivera. Su hermano Cayetano ha ofrecido un avance de cómo se encuentra el DJ después de que sufriese un ictus en la madrugada del viernes. Bueno, parece que está la cosa estable y bueno, la hora que todavía con el susto en el cuerpo y ahora en cuanto pueda bajaré. Sí, ahora mismo está bien. Sin embargo, no ha querido entrar en detalles sobre este ingreso de urgencias. Bueno, oye, mira, eso os lo contarán mejor ellos. Yo las noticias que tengo es que está bien ahora mismo y bueno, lo que pasa es que está en el hospital y no se le puede hacer visita, está Irene. Lo que sí confirma es que ha sido un shock para toda la familia. Sí, desde luego, a ver, es muy joven, nadie nos esperábamos este susto, pero bueno, lo importante es que ahora mismo está en que ha quedado en un susto y esperemos que vaya evolucionando favorablemente. Y que bajará a Sevilla en cuanto pueda. En cuanto pueda. Paso que tenía este compromiso y bueno, sabiendo que está bien, voy a cumplir y en cuanto pueda bajaré. Son las primeras informaciones del estado actual de Kiko, que se encuentra acompañado por su mujer, Irene Rosales, en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. Según informaciones, Kiko habría ingresado muy grave y toda la familia, con Isabel Pantoja a la cabeza, estaría pendiente de su evolución.